Y pues nada, amores. Yo estoy súper orgullosa, súper feliz. Tomen 100%, teléfono a un lado, no es tiempo de trabajar, es tiempo de enfocarnos en esto. Enfocarnos en esto que las va a ayudar a ustedes a crecer, las va a ayudar a ustedes a llegar a ese próximo nivel. Sí, ya lograron el Ruby, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué me toca? Eso solamente lo van a saber ustedes mismas, ¿cuál es lo próximo? Nosotros les vamos a dar tips, les vamos a dar ideas, les vamos a hablar de todas las cosas que ustedes necesitan saber, pero como Ruby ya significa que debajo de ustedes, ustedes tienen tres personas. Todas estamos claras de eso, ¿verdad? Tenemos tres personas debajo, y cada una de estas tres personas son un club 500, un club 600, o whatever, un poco más, no importa. Tu Ruby, quizás para muchas, y esto es algo que quiero hablar mucho y después les voy a dar el micrófono a varias de las chicas para que den sus tips, tu Ruby fue un Ruby en dependencia. Hay muchas que quizás hicieron un Ruby con 2.000 puntos, hay otras que hicieron un Ruby con 4.000 puntos. Entonces, primero antes que todo, quiero preguntarle a varias de las líderes, ¿cómo fue su primer Ruby? ¿Cómo fue ese primer Ruby? ¿Qué te hizo sentir ese primer Ruby? Yo les voy a contar de mi experiencia. Yo cuando me hice Ruby por primera vez eran cinco personas, no tres, como ahora, eran cinco personas en ese entonces, y mi primer cheque de Ruby fueron 121 dólares. ¿Ok? Que lo mire, que lo busque, lo fui a buscar, yo dije, yo estoy casi segura que fueron 121 dólares, pero lo fui a buscar para saber que fueron 121 dólares. ¿Por qué razón fueron 121 dólares? Porque mi Ruby fue un Ruby sencillo, fue un Ruby en candela, fue un Ruby en cual lo había hecho, gente que estaba muy, muy abajo. Entonces, yo no estaba agarrando todas las comisiones, y eso vamos a entenderlo hoy, cómo tu Ruby puede ser mejor, y cómo tú puedes ganar más dinero. ¿Ok? Otra de las cosas que me recuerdo de mi Ruby, por primera vez, yo logré más de 10 clientes en un mes. Por primera vez. Otra cosa de mi Ruby que recuerdo con mucha emoción, es que logré mis primeros tres distribuidores, que hasta ese entonces, no lo había hecho. Jamás lo había hecho. So, yo quiero que ustedes se sientan y digan, wow, yo logré algo importante, yo logré algo que valió la pena. No se sientan que porque sencillamente son un Ruby, no pueden llevar a otro nivel. Entonces, bueno, Maite, voy a empezar contigo, que nos des tu tip, y que nos hables cuando te hiciste Ruby por primera vez. Quiero que se inspiren de todas estas historias y que las escuchen, porque realmente cuando uno logra ese primer paso por primera vez, es algo increíble. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos un poquito de eso. Yo sé que ya hace tiempo, igual que ya me costó un trabajo, que no tienes idea, pero bueno, nada. No, estaba mirando, fui a mirar, fui al 2017, porque fue en noviembre del 2017, fui a ver las comisiones y terminé con 2.500 el volumen y cobré 231, ahora mismo lo fui a ver. Mi Ruby fue una posición que no sabía lo que estaba haciendo, pero a la misma vez lo sabía porque Karen, esa parte sí no me va a dejar mentir, yo siempre he tratado de aprender la estructura. Eso sí, se lo recomiendo, que si eres un Ruby, ahora mismo no sabes ni lo que hiciste, y a lo mejor te pusieron y te llenaron las cajitas, pero no importa, estás en un nuevo mes y estás a tiempo de rectificar todo y validar lo que hiciste, pero hacerlo tú. Entonces, cuando yo me hice Ruby, eran 5 distribuidores, no eran 3, y mi cheque fue un poquito más porque nada más tenía 5 distribuidores y como que los volúmenes estaban más arriba, y como Ruby, van a saber entender que cobramos como nivel 1 y nivel 2 en ese entonces, entonces, nivel 1 y nivel 2 es un 10%, y eso se lo deben aprender, y si son de ustedes personales, es un 5%, entonces por eso mi cheque vino un poquito más grandecito, ahí vamos a las matemáticas, 2.500 y el 15% más el 10% en donde era, la, 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 esos son los 231 que me pagaron a mí en mis comisiones. Entonces, porque vemos a veces, ya que estoy hablando de aquí, ya voy a hablarlo todo para ya no coger más el mando. Ya que estamos en este tema, a veces vemos cheques de 100 dólares, 200, 500, 700, ¿por qué, Maite? ¿Por qué esos cheques así? Bueno, chica, eso depende del volumen y dónde esté ubicado ese volumen y si es inscrito personalmente tuyo. Es importante que ustedes sepan esto, porque no, y ¿por qué en el plan de compensación? ¿Por qué yo veo el income disclosure con Ruby de 3.000 y veo Ruby de 1 peso? Porque sinceramente, como les digo, viene del volumen, viene de dónde está la estructura, etc. Entonces, ¿qué ustedes van a escoger? Ahora ustedes cogen su chat y van, chart, y van a ir a ver dónde está cada persona, dónde está ese volumen, qué recomiendo yo personalmente. Vamos ahí a todos los casos. Casi siempre el Ruby nos toca a nosotros hacerlo. Muy pocas veces, y quiero que entiendan eso y no se sientan mal, muy pocas veces las personas que van a estar en el Ruby van a llegar contigo a la El Emerald y al Diamante, ¿ok? Quiero que estén claros. De hecho, bueno, de mi Ruby sí me queda gente, porque Maciel fue mi ejecutiva y anda por ahí. Sí tengo gente vieja y es la única que está. Las otras cuatro no están por todo el mapa. Se quedó, da la casualidad, pero estoy segura que se van a topar historias aquí que no tienen gente ni del Ruby ni del Emerald. Bueno, del Ruby, estamos en el Ruby. Entonces, no se pueden sentir mal por esto. ¿A qué voy? El Ruby, el Emerald, bueno, Ruby y Emerald, pero es que estamos hablando para que vayan a subir, no es que se queden ahí en el Ruby. Ruby y Emerald son posiciones que prácticamente, muy poca, vaya, encontrar una persona que vaya a topar es suficiente. No vas a encontrar que las nueve del chat de Emerald vayan a ir a la par tuya ni quieran lo mismo que quieres tú. So, para que no se sientan mal. Es cuestión de mucho aprendizaje. Es cuestión de también empezar a crecer como líderes porque ya tenemos equipo. Y aparte, aunque no tengamos equipo, el liderazgo empieza en uno mismo. Y les hablo de esto porque esto les va a ayudar a ustedes a salir más adelante. Que se sientan que las cosas no es por ustedes. Ay, porque siento que en esa etapa viene mucho la quejadera de que mi equipo no trabaja. Mi equipo no trabaja. Y van a entender que eso, a lo largo y a la corta, hasta que no logren el diamante y encuentren personas que de verdad quieran esto y tengan la misma visión que tenemos las que ya hemos logrado algo y seguimos en la marcha, es un vaivén de seguir buscando a ese tipo de personas. ¿Me entienden? Y no se pueden frustrar. Tienen que ser muy determinadas y aparte de eso, persistir. En la persistencia. Porque ahí es donde voy también y va lanzado todo. Tienen que saber por qué lo están haciendo. Porque van a venir todas esas etapas duras y te va a tocar a ti. Eso es cuestión de determinación y que de verdad lo quieras hacer. Recuerden, una persona maybe les va a estar trabajando. O a lo mejor ninguna. Entonces, en el peor de los casos, ninguna te esté trabajando. Que te toque hacerlo sola y seguir para adelante hasta que llegue el equipo de tus sueños. Pero ¿qué pasa? Para que llegue el equipo de los sueños de uno, señores, y lo van a escuchar después en otras chicas, hay que trabajar en uno mismo. Porque muchas veces es las personas que nosotros mismas atraemos. En el momento, en el tipo de mentalidad que tengamos en el momento. ¿Por qué les hablo así? Porque en aquel momento yo traje personas que yo, ay sí, vamos a empezar el embullo. Pero yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Entonces, ese es el tipo de personas que yo atraje. ¿Y cómo no siguen conmigo? Porque simplemente yo no estaba preparada para ser un líder. Si nos empezamos a preparar desde Ruby, a ser líder. Es que no es de Ruby, es distribuidor. Pero bueno, ya como Ruby no vamos a exigir tanto. ¿Qué es un líder? Empezar a trabajar ese mundo. Que esto es un negocio y que esto da dinero, señores. Porque aquí con esto termino. Si ustedes están aquí, es por algo. No están aquí por coincidencia. No, 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 no. Ustedes están aquí por algo. Ustedes pagaron sus 99, 20, 49, lo que hayan pagado. Y están aquí por algo. Entonces, ¿por qué rendirse? No veo que rendirse sea la solución. Para mí eso es de cobarde. Para mí es buscar todo lo posible que ustedes puedan salir adelante. Y alguien se quitó el mío. Puedan salir adelante y buscar las soluciones. Y buscar y les voy a... Y para que se queden con esto. Muchas veces cuando no avanzamos, el problema no es el equipo. El problema es uno mismo. ¿Ok? No busquen más errores aquí. Cuando ustedes se metan en eso desde ahora, desde Ruby, no van a pasar trabajo. Cuando ustedes vean que algo no está funcionando. Ok. Párate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué hice hoy? ¿Qué no hice hoy? ¿Cómo trabajé? Entré a los Power Hour. Entro a todas las reuniones. Estoy en contacto con las personas. Estoy on fire. O sea, ¿dónde está el fuego? Luego, pregúntate todo eso. Me estoy preparando esto. Cuando tú te preguntes todo eso, empiezas a buscar la culpa en las demás personas. Que vas a ver que no la vas a encontrar. Que te la vas a encontrar en ti misma. Entonces, eso es una cosa que se las voy a dejar ahí de tarea. No busquen errores en más nadie. Si no estás creciendo en este momento, para las que son más viejas, no se lo tomen personal, las que llevan un mes. Estoy hablando de las que pueden llevar un año, dos años, tres años. Busca qué pasa en ti. ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás ahí estancada? Es un problema mental. Una batalla mental que es la peor. La peor batalla que vamos a tener en la historia. Pero se sale. Y depende de ti. De más nadie. Entonces, quiero dejarlas ahí con ese tema. Yo sé que, Karen, ahorita le vas a explicar más de los niveles. La, 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 la. Pero quería tocar ese tema de la mentalidad. No, y yo creo que para pasar a ese próximo nivel. ¿Qué o no? Estoy segura. Para pasar, y es así. Para pasar a ese próximo nivel. Y para un émero. Ustedes tienen que tener en su mente. Es realmente, esto es lo que yo quiero. Es realmente con este equipo que yo me hice, Ruby, que yo quiero pasar a este émero. Entonces, hay varias cosas que yo quiero tocar. Ante que, porque quiero que varias nos den tips de muchas cosas. Yo quiero que ustedes sepan que este es el mejor momento de aprender. De aprender, por ejemplo, y les voy a dejar de tarea estos puntos. Y los puse porque quiero dejárselo de tarea. Ahí en los videos están. No tenemos que estar haciendo un entrenamiento de eso porque los videos están. Quiero que ustedes busquen cómo hacer un claim. ¿Cómo yo hago un claim si se me pierde una orden? ¿Cómo yo hablo con un cliente? Porque les va a tocar que no le ha llegado la orden. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ahí hay videos para eso. ¿Qué cosa es el cheque? ¿Por qué razón yo cobré tan poquito de cheque? Y ahorita vamos a hablar un poco de cheque porque ustedes saben. A mí me gusta hablar de dinero. Es una de los temas que más a mí me gusta hablar. Los movimientos. ¿Cómo yo, como Ruby, Emerald, Diamante, siempre tengo que tener una persona a la cual me ayude a hacer los movimientos? No es que te lo haga, es que te ayude. Tú tienes que tener un ojo arriba de ese chat. Aunque sea, no importa que tú seas presidencial. Muchas veces, o en base, necesitamos otra gente que vea nuestro chat. Necesitamos a otra persona que esté ahí y te diga, oye, pero por aquí es más fácil que por acá. Así que no se crean que se les va a dejar de lado. No, ahora es cuando más tú tienes que contar con tu offline y hablar con él. Aunque tú sepas que tú lo vas a hacer. Porque muchas veces damos por sentado y decimos, no, es un distribuidor, lo voy a poner aquí. Porque aquí está mejor. Y no cuentas con tu offline y le dices, oye, lo pongo aquí. Tú crees que aquí me va a funcionar, o aquí me va a funcionar. No, ustedes tienen que contar siempre con su offline. Otra de las cosas, las declines. Cómo ustedes están trabajando en manejo de las tarjetas que le dan declinadas. Porque quizás ahora tienen uno o dos, pero cuando tienen una organización más grande, de un doble, un triple, un presidencial, un ambassador, van a ser miles de tarjetas declinadas. Y si tú no empiezas desde ahora, ¿por qué estamos empezando con los rubis? Porque es atacar a lo más pequeño, pero es lo que, imagínense, días declinadas por cada una de nosotras, que vemos que 34 en este Zoom, son 340 declinadas. Señores, es un montón de tarjetas declinadas. Aprendan ese tipo de cosas. Aprendan, por ejemplo, el TribUe. ¿Cuántos de ustedes han entrado al TribUe alguna vez? Y han visto cuánta gente tienen debajo, qué clientes tienen debajo, cómo es ese cliente, cuánto tiene que comprar ese cliente. Todas esas cosas es curiosidad de ustedes mismas. Si ustedes quieren llegar a ese próximo nivel, ustedes tienen que entender, que tienen que aprender estas cositas. Eso se lo dejo de tarea. Envíos atrasados, cómo poner claim, cómo averiguar un poquito más de su cheque, que si lo que están haciendo ahora le está dando el cheque que ustedes quieren o no. Los movimientos, consultarlo con su offline, para que las ayude. Paquetes, cuántos paquetes están desaparecidos o algo pasa con el paquete, y las decline. Porfa, 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 averigüen esas cosas. Ahora nosotros vamos a hablar de varios temas, y poquito a poco lo vamos a tocar. Bueno, Yaomara, que te tengo por acá. Cuéntanos un poquito de cómo se fue ese primer cheque de Ruby y de tu tip. Ahora vamos a escuchar a varias chicas que ya han pasado por ahí, que son diamantes, dobles, triples, que quiero que ellas cuenten un poquitico de cómo ha sido esa transformación de ese Ruby, y cómo te sentiste cuando lo lograste por primera vez, para que las demás se vayan preparando. ¿Cómo te sentiste? Y el tip que nos tienes para nosotros. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Karen, yo nunca hice el Ruby. Mi primer rango fue el Emerald. Pero la verdad que es una sensación enorme, porque realmente me acuerdo cuando yo metí a mis amistades. Mi primer distribuidor fue mi esposo, y mis segundos dos distribuidores fueron mis amistades, o sea, la pareja de amistades mía. Le dije, necesito esto, necesito que se incluyan, porque yo necesito crecer. Yo no tenía ni idea de lo que era un Ruby, ni un Emerald. Simplemente la muchacha que me inscribió me decía, ok, ya tienen los tres distribuidores. Yo creo que eso fue en la primera semana que me inscribí. Y las ventas, gracias a Dios, me caían bastante, porque yo siempre trabajé en mis resultados. Anteriormente yo había sido clienta, y yo siempre, mis propios resultados eran los que yo mostraba. Entonces, ¿cómo yo tuve a mis primeros clientas? En el trabajo en el cual yo trabajaba. Yo me acuerdo que yo cogí un horario, una hora de almuerzo, y 30 minutos, comía rápido la comida, así que casi ya me atragantaba, y los otros 30 minutos iba y le enseñaba con las muestras de los productos que yo tenía. Le mostraba lo que era el café, me ponía el pache, mostraba resultados de Jenny, de muchachas que ni yo conocí. Le decía, mira, esto es una clienta mía, mira los resultados que tenían, ¿entiendes? Porque aquí, estratégicamente, uno tiene que usarla, ¿no? Las estrategias. Y entonces, así me empecé a llenar las casillitas. Yo todo lo que hacía, se lo consultaba a Jenny, a la muchacha que me inscribió, y ella era la que me guiaba, ¿no? Ponlo aquí, ponlo allá. Porque uno siempre tiene que tener muchísima conexión con la persona que te entró al negocio. O si tú ves que la persona que te entró al negocio, por X o por Y, abandona el negocio, busquen otras opciones. Porque para eso están los chats. Yo a veces, incluso, ni conocía a Karen, yo empecé a conocer a Karen y a Maite, porque yo misma le escribía a ella. Yo no esperaba a que ellas me escribieran a mí. O sea, yo era la interesada, yo era la que preguntaba, me comía preguntas a todo el mundo. Entonces, ellas también veían el interés en mí. Y en mi primer mes, me promovía a Emerald, imagínate. En mi primer mes, yo inscribí a toda la estructura de Emerald a mi casa. O sea, ese mes, yo me llevé como mil dólares, sin saber qué estaba haciendo. Entonces, a mí no me... O sea, fue suficiente para darme cuenta que este negocio funcionaba. Porque en mi primer mes, llevaban un cheque de mil dólares. Aparte, el dinero que también le gané por mi esposo, por la posición de él de Rubí, yo sí me di cuenta que este negocio funciona. Y hasta la fecha de hoy me doy cuenta cada día más que mientras más tú trabajes, mientras más tú hagas las cosas, más vas a ganar dinero. Es desde que nos pueden ayudar en un momento cierto y en un momento determinado, porque así vamos a crecer en la compañía y obviamente nos vamos a beneficiar. Pero si toda tu estructura, se lo digo, es inclita personalmente por ti, ustedes van a ganar dinero muchísimo en este negocio. Otra cosa que les quería decir era que... No, se me fue completamente de la cabeza lo que iba a decir. El hecho de que... Ah, ya sabía. Esto es un negocio que hay que dedicarle tiempo. Yo dejé mi trabajo hace tres meses. Y hoy por hoy digo que yo estuve sola. Un año no fue por las personas que tenía en mi equipo. Era porque yo no le dedicaba el tiempo al negocio. Yo no le dedicaba el tiempo porque cuando a mí me escribían que tenían una venta o que tenían una duda, yo no tenía el tiempo necesario para decirle esto es así y esto es asado. Esto es un negocio que realmente el tiempo que nosotros le dediquemos nos va a llegar al éxito. Yo no me paro de esta computadora. Desde que yo me siento aquí hasta las 9, 11, 12 de la noche yo estoy aquí. Porque yo soy la que quiero llegar a los resultados. Yo soy la que quiero seguir creciendo en mi negocio. Yo soy la que le tengo que dedicar tiempo de calidad. al negocio y a las personas de mi equipo. Nosotros no podemos pensar que un diamante lo vamos a hacer con una ni dos horas. Un diamante a nalgas puestas, sentaditas aquí en tu oficina. Yo vengo a tener oficina ahora, pero antes yo vivía en un efficiency, en una casita así. Y me pasabas horas y horas o sentada en la mesa del comedor o en la computadora o en la cama. Pero yo era la que quería las cosas. Y otra cosa es la excusa del tiempo. Tengo otro trabajo. Eso es excusa. Yo vine a dejar mi trabajo hace 3 semanas. Y yo llegué a una posición de doble diamante con un trabajo. Volví a hacer un equipo de doble diamante con un trabajo. Lo que las personas llegan en el momento preciso. Y hoy yo se lo digo a todas las muchachas de mi equipo. Yo agradezco a Dios que estén ahí. Son las personas correctas las que yo necesitaba. Y yo lo puse en mi dream ball. Yo quiero personas así, así y así. Y llegaron, llegaron. Y están apareciendo. Pero todo es visualización. A veces las cosas te suceden porque te tienen que suceder para hacerte más fuerte, para darte más valentía, para darte más... O sea, cuenta de que esto es un negocio. Pero un negocio que tú tienes que estar segura de lo que tú quieres llegar a hacer. Y te lo digo. Yo, todo lo que me ha pasado en este año y 5 meses, no me arrepiento y no digo, ay, lo que me pasó. No, yo de todo eso lo agradezco y le saco lo positivo. Y el equipo que tengo hoy, gracias a Dios, es el correcto y el que tenía que haber llegado a la cima conmigo. El que va a llegar a la cima conmigo. Así que nada, eso es lo que le quería decir. Yo quiero saltar de ahí. Es que, Yaomara, tú hiciste tu primer chart de Emela que te hiciste Nadie, señores, está hoy por hoy. Yo creo que si acaso si hay una por ahí que la entró... Mi marido, mi marido, mi marido. Yo te dije que estaba en ese tiempo cuando te hiciste la Emela. Señores, nadie, cero, nada. Se cayó el equipo de doble cero, nada. Y lo levantó de nuevo de la cero y de la nada a doble nuevamente. Yo quiero que ustedes vean esto. ¿Cuántas de ustedes también cuesta dejar a un lado? De dejar a un lado. Y al final vamos a hacer para las preguntas, chicas. Dejar a un lado, quizás esa estructura que las llevó a Ruby. Y ustedes dicen, bueno, es mi esposo, mi prima, mi tía. no van a trabajar. Soy yo la que estoy haciendo la posición todos los meses. Entonces, si tú le hiciste el mes pasado así, ¿por qué este mes no buscas tres nuevas personas? Y esa es la meta que ustedes tienen que tener de buscar nueva gente constantemente. Entonces, ahora voy a, quiero que Vanessa nos hable de su tip y que, no, a mí me da mucha risa a Vanessa porque Vanessa nada más lo único que decía, yo soy Ruby. Yo soy Ruby y yo soy Ruby. Las que conocen a Vanessa de tiempo, saben que ella decía, yo soy Ruby. Y yo me da una risa con ella y decía, mija, si yo sé que eres Ruby, pero ahora qué. Cuéntanos del primer cheque porque Vanessa tuvo un muy buen cheque cuando se hizo Ruby por primera vez. Entonces, bueno, sí, es que yo amo la posición de Ruby. Hoy por hoy creo que me persiguen mucho los Ruby's. Me encanta, la verdad. No, la verdad, hice un Ruby sin saberlo. No, yo tenía el chart porque Jenny me lo dio, pero yo no lo entendía porque yo creo que también es un proceso. Sí, yo todavía no estaba muy familiarizada con lo del volumen y eso, a pesar que no sabía si lo hice. Hice un, terminé casi con 4,000 en volumen un Ruby y mi cheque fue como 400 dólares solo comisiones de ventas. Entonces, nada, si se puede, yo, la gente que hizo conmigo el Ruby, bueno, la verdad, ni me acuerdo quiénes son porque no están conmigo. creo que la gente que está conmigo ahorita en mi posición es gente que viene conmigo de diamante para arriba. creo que es muy complicado que la gente que empiece con uno como Ruby llegue a ciertas posiciones porque lastimosamente no todo el mundo tiene la mentalidad que uno tiene, pero nada, yo siempre digo que, bueno, uno es la que quiere las cosas. Yo creo que, a pesar que yo no estaba muy clara con el Ruby, yo siempre he trabajado. Yo siempre he trabajado, nunca me he importado. Cuando yo empecé el negocio tenía tres trabajos y eso no es un secreto para nadie. Aparte de todo, tengo problemas de salud, tampoco es un secreto para nadie, pero nunca me lo he puesto de excusas porque sencillamente yo quiero mi cheque, entonces yo trabajo. Y me acuerdo mucho un día que Karen me dijo, ¿el cheque es tuyo o eso? Porque a mí, la verdad, sí se lo voy a decir, me da mucha rabia como que tenerles que pasar a un cliente que de verdad a mí me costó, tú sabes, echarle una labia, hey, mira, no, mira, esto es buenísimo. Yo siempre voy a ir en esa época. Mi tip para las cosas para venta, aprenderse los productos. Si usted no se sabe de los productos, lamentablemente, uno no le va a dar esa confianza al cliente, uno tiene que transmitir esa confianza. El cliente no sabe lo que quiere realmente, entonces tú eres la que realmente decides lo que le vas a colocar. Eso hace mucho más fácil hacer el ruby porque sí, tú tienes tres personas abajo, pero las tres personas literal no van a trabajar. Y tú vas a tener que hacer el ruby. Yo hice el ruby en volumen sola, pasando las ventas, pero yo algo que sí aprendí mucho es que las ventas trato, no es que nunca haya hecho una venta de 30 en volumen, sí, hay veces hasta, porque hay veces uno no puede hacer mucho, pero yo tengo una mentalidad que mis ventas no pueden ser menos de 100 en volumen, porque yo todo lo simplifico. un club 400, yo tengo que hacer un ruby, casi siempre, simplifico, cuatro ventas para cada club 400, decía en volumen y se fue, súper sencillo, yo lo pongo de una manera muy sencillo para mí, porque simplemente yo no voy a dejar de avanzar, porque me acuerdo mucho de las palabras que Karen me decía, es tu posición, no pienses en los demás, es tu posición, entonces ya hay en adelante, pues la verdad, para avanzar uno no tiene que, no hay que enfocarse en la gente, como que, ay mira, él no está trabajando, ay mira, esa persona no hace esto, porque estás como desviando toda la atención que tu negocio debe tener, van a haber días buenos, días malos, pero también les digo, está en uno, en querer seguir como adelante, a mí me han pasado muchas cosas, he estado muy enferma y a pesar de eso yo nunca he dejado de trabajar, por más que a uno le puedan ayudar al comienzo y eso, el que tú aprendas a hacer el negocio, tú, te vas a llevar a que la experiencia si te cae el equipo lo levantes, para mí es muy importante, yo tengo gente que yo inscribo y de pronto no trabaja, pero no es porque yo no quiera, de esa persona no es su momento, pero también hay que enseñar a las personas, no es entrar a una persona y tirarla ahí, no, para mí es clave, yo le enseño a hacer los seis clientes, bueno, si no los hace, imagínate, pero yo le enseño y le enseño que tiene que buscarme tres personas, yo siempre enseño eso, pero mi Rubi, te digo, nadie está conmigo, ni me acuerdo quién carajo son, la verdad, pero nadie, nadie está conmigo, yo mi Rubi lo hice sola, prácticamente cuando me hice mi Emerald, también los estuve trabajando porque yo nunca paré, para mí algo que es la constancia, todos los días, sin excusa, el trabajo eso, todos los días hacer las acciones diarias, para mí, el que tú hagas las acciones diarias todos los días, para mí cambia mucho el negocio, el que uno no se ponga excusas porque tienes problema o no, y yo lo único que le voy a decir todo el mundo tiene problemas, todo el mundo, pero que tú, yo algo que le inculco mucho a mi equipo es los problemas o los usa como el motor para salir adelante o te hundes y yo por lo menos yo tengo una personalidad en ese aspecto muy fuerte, a mí cuando me pasan cosas medio malas, a mí eso antes es como que una bomba para mí, yo sé que no todo el mundo es como yo, pero a mí mi personalidad me ayuda muchísimo, muchísimo, en que como que, ah, tú no lo quieras, a mí no me importa, no estás en mi posición, pero yo la hice, yo hice mi rubi trabajando y haciendo las ventas yo, y sin importar quién trabajara y quién no, y cuando yo recibí mi cheque, yo ni sabía, yo decía, yo le dije a Jenny, Jenny, ¿por qué me están pagando? Yo no sabía, yo no me di cuenta cuando yo, yo no sé si hice ejecutivo o no porque la verdad tampoco nunca me di cuenta, fue como que, yo lo hacía por inercia porque yo metía ventas y ventas y ventas y ventas y ya, como que me enfoqué mucho en mis cosas y así fueron saliendo las cosas, para mí es mucho enfoque en lo que uno quiere, escribir mucho y nada, trabajar. Y otra cosa que me, quiero que enfocarme mucho en ese, en eso que hablaste es en ese sentido de que no te pese pasar esa venta, yo sé que hay muchas de ustedes, muchas, muchas, déjame poner el teléfono por acá porque me tiene, manda el teléfono, yo sé que muchas de ustedes en algún momento se sintieron así cuando hicieron ese rubi quizás, quizás suablo y le digo, oye, pasa esta venta aquí, pasa esta otra venta aquí, pasa esta otra venta allá y muchas, dije, ¿por qué? Si me costó tanto trabajo hacer esta venta, ¿por qué se la tengo que pasar? Si ya no estoy trabajando. Ok, las entendemos, amores, las entendemos y si ha sido y es difícil, pero al mismo tiempo es algo que tú puedes cambiar y yo quiero ahora hacer un stop aquí y hablarles a ustedes, a las rubis que quizás llevan mucho tiempo siendo rubis, quiero hablarles a esas rubis ahora, no las que se hicieron hace un mes, dos meses, estoy hablándoles directamente a las rubis que quizás llevan tiempo, puede ser un año en rubis, puede ser, y no hay nada de malo, el hecho está en cómo yo salgo de ahí, ¿cuál es mi próxima estrategia? ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de este estancamiento? Y yo les voy a decir qué tienen que hacer, ¿in qué bien? Inscribir, distribuidor, es lo que tienen que hacer para salir de ese estancamiento, olvidarse de esa estructura que tenían antes y hacerse la idea que hoy empezaron nuevamente en el negocio, hoy empezaron nuevamente y van a inscribir sus nuevos tres distribuidores. Maciel, yo quiero que tú nos cuentes un poco de eso que también a ti te tocó levantar de nuevo de cero, de cero, te tocó levantar de todo y yo quiero que Maciel lleva tiempo en la compañía y ella se ha mantenido ahí, ella se ha mantenido ahí y yo voy a seguir trabajando y yo voy a seguir y a veces nos decepcionamos y nos sentimos mal con nosotros mismos, pero ¿dónde tú sacaste esa fuerza para decir, bueno, voy a volver a levantarme y esta vez voy con gente que realmente te están trabajando, que no son gente como antes, que tú eras la que tenías que estar detrás de esa gente poniendo volumen. So, cuéntanos un poquito de cuándo te hiciste Ruby, pero, pero, ok, darnos un tip de eso, de cómo, para sobre todo a las más viejitas, cómo lograr esa fuerza interna y decir, dale, me voy a levantar y ya, no voy a seguir aquí en este estancamiento. Bueno, hola a todas las chicas, primero que nada, igual yo me hice Ruby en el 2018 cuando era la estructura vieja, eran cinco personas, más o menos, yo sabía lo que iba a hacer, porque ya venía es igual estudiando, yo tengo un poco de todos los colores, pero, a la misma vez, yo creo que ese tema muchas chicas no lo han tocado, pero, fue el mes que yo salí de mi zona de confort. Yo nací en un video, yo no era de postear mucho, yo no era, ni remotamente hacer live, tú sabes, todo lo que uno tiene que hacer de verdad para salir y seguir buscando esas cosas y que te sigan apareciendo esas ventas y tú ir hablando, es que, dando productos, esas cosas que yo me quedo sorprendida con mucho desde que entran, que entran con esas chicas y lo hacen, yo no fui a ese tipo de persona y ese mes sí me tocó salir más de mi zona de confort, me tocó como que enfocarme más, me tocó exactamente trabajarle igual hasta lo último, pero sí me sentí súper orgullosa, estuve viendo ahorita igual que estaban comentando acerca de los cheques, el mío fue de 200 pesos, la verdad que no fue mucho, pero a la misma vez, yo había entrado la verdad en negocio por hacer un dinero este, yo nunca tuve como me, tú sabes, lo estaba platicando el otro día con las chicas en el Power Aware, yo no era una chica que había comenzado por el tema de hacer mis dólares, para eso yo había entrado como por entrar, nunca pregunté tanto, siempre lo que Karen me decía, hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, inscribe distribuidora, este es el volumen que hay que pasar para aquí, como creo que a veces hacemos muchas al principio, pero para mí 200 pesos estaba bien, y después me fui manteniendo con esos 200 pesos y ya después el switch pues fue cambiando porque uno va viendo otras chicas que van subiendo, quizás uno va cogiendo más visión, pero chicas enfocarse y yo realmente ya después cuando cogí la meta sí seguí escalando de posiciones, pero llegó un momento que la posición fue al piso, pero a lo que Karen iba del punto de caer, se hubiera levantar, yo tengo un hijo, tengo una familia, yo quiero, ya mi meta obviamente es retirar a mi esposo, yo también como tal tengo deudas que pagar y uno no puede estar toda la vida, digo yo, 200, 200 pesos porque eso tampoco es como tal, el dinero, si esta compañía te da lo poquito que tú quieras o lo mucho que también tú quieras y entonces me tocó levantarme de nuevo, normal, eso no es un secreto para nadie y creo que muchas vamos a pasar por ahí o muchas hemos pasado por ahí, pero el enfoque es mío, la meta es mía y la chica que no estuvo, que ni remotamente, yo tengo ninguna de las que han estado desde mi ruby, el equipo mío igual es completamente nuevo, me tocó levantarlo porque la meta es mía, si ellas me quieren seguir mis pasos, ok, bye, yo sí me siento identificada con esta compañía, yo sé dónde, yo quiero llegar en esta compañía y me tocó a mí hacer el doble de trabajo, el doble de esfuerzo y inscribir de nuevo a la chica, es eso, tú sabes lo que, como tal que yo hice, igual otra cosa, como tal, se me puede la mente, no, porque es un poco fuerte, pero bueno, no importa, igual uno está decidido, uno sabe dónde quiere llegar, igual también otra cosa, con el tema de los mensajes, sí me ha tocado hacer últimamente muchos hosts a post, porque me he enamorado de los hosts a post, pero igual con el tema de los mensajes, no le estoy mandando mensajes directamente a las personas, aparte del tip también, no le estoy mandando mensajes directamente a las personas, estoy tratando de interactuar un poco con ellas y ya luego le mando los mensajitos de los hosts a post y todas las cosas que vayamos a hacer. Ay, se me fue de la mente lo otro que le iba a decir de la posición. Una cosa que quiero ahí tocar en ese caso tuyo, Maciel, que eso mismo, como tú dijiste, esa transición de querer 200 pesos a querer más dinero, y muchas de ustedes quizás dijeron, contra, gané 100, 200 pesitos, 300 pesitos, 400, estoy contenta con el chequecito, pero, pero, ¿qué pasa? Si usted no sigue trabajando, todo va para abajo. Todo va para abajo, no igual, y yo tampoco era de trabajo los fines de semana, que eso tampoco es un secreto para ti. Yo fui una de las que entré, yo que como que para mí esto era un trabajo, nomás yo he trabajado de lunes a viernes, yo he trabajado de lunes a viernes y para mí lo ha sabido mi carrera como un día frío, un día libre en el trabajo y después uno dice como que, concho, que me hubo aquí en ese momento porque, hello, si esto es un negocio que se hace desde el mismo teléfono, como hacer unas publicaciones, mandar tus mensajes, en una hora, que tú te dividas tus acciones diarias de día, tú lo puedes hacer, porque dime, en un fin de semana, una hora tú no tienes libre. Ok, sí, que si tengo niños, que si no tengo paramilarios, que yo me he creado, igual hay mucha organización ahora, últimamente, eso, en los horarios de los niños, en los horarios que van fuera de ahí, todo lo demás que he llevado son las cosas de negocio, porque igual si queremos ya lograr grandes cosas, como ya, un diamante, un doble diamante, un triple, un presidencial, tú tienes que dedicarle más tiempo al negocio, que es lo que ahorita estaba diciendo una de las chicas, que todo está en independencia del enfoque que tú quieras, quizás al principio tú vas a decir como tal, sí, 200 pesos para mí está bien, pero ¿por qué conformarte con 200 pesos? si esta compañía te puede dar mucho más de 200 pesos, pero bueno, no sé, también un consejo para ustedes que se enfoquen en lo que quieran hacer, que hagan sus sesiones diarias todos los días, no sean como yo, no descansen sábado y domingo, chicas, por favor, tienen una hora del sábado, una hora del domingo para poder trabajar en el negocio, un día que no trabajen es una semana perdida, dos días que no trabajen son dos semanas perdidas, literalmente. No, yo me acuerdo que Maciel, yo decía, pero se desapareció, ya no, la perdimos los días los domingos, no la veíamos por ningún lado, y es algo que quiero que ustedes entiendan, este negocio, miren, yo no sé con quién hablaba hoy por la mañana, y quiero darle un chance a las demás que quieran, yo quiero que escuchen de todas, porque hay cada historia diferente, hay cada dos puntos de cada una que es completamente diferente y las van a ayudar. Si tú quieres salir de ese ruby, tienes que darte cuenta que usted no es todavía ni un triple, ni un presidencial, ni un ambassador. Los dos vos ambassadors, Joel y Stephanie Don, que ganan 200 mil dólares, esa gente nunca se pierde, entonces nosotras que somos nadie, como quien dice, en comparación con esa gente, ¿por qué no vamos a desaparecer un fin de semana? ¿Por qué? Siempre hay que postear, siempre hay que abrir las puertas de tu negocio, y son cosas que ustedes tienen que entender en este negocio. Si hay momento de trabajar, si hay momento para la familia, si hay ese balance, pero tienes que entender que hasta que tú no llegues, donde quieras llegar, tú no te puedes frenar, tú no puedes parar. Entonces, déjenme por acá, tengo a Claudia por acá, a Gaby, a Gaby, no sé si estás ahí disponible y puedas hablar. Denise, Denise, te veo a tu cámara. Vamos a escuchar a Denise, porque Denise lleva poquito tiempo. Denise, cuéntanos un poquito de cuando te hiciste Ruby, y cómo te cambió tu mente que tú dijiste, no, yo quiero más. Yo creo que tú no llegaste a Ruby, yo creo que tú te saltaste de Pymeral directamente. Exactamente. Bueno, mi caso fue, chicas, yo no quiero, yo voy a contar mi historia personal, pero ninguna puede coger mi ejemplo. Miren, lo que a mí me pasó fue que yo entré en la compañía en febrero de este año, yo solo llevo cinco meses en la compañía. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente, yo entré con las ganas de comer más mundo, yo dije, no, yo quería llegar a todas las posiciones a ver y por haber. Entonces, me acuerdo que en mi primer mes, yo, lo primero que me enfoqué fue en ganarme los 150 dólares en productos gratis, que incluso esos clientes, yo puse clientes y Gabriela, que fue la que me entró a mí en el negocio, me ayudó, no lo hice sola y yo me gané esos 150 dólares en productos gratis y yo me desconecté del negocio por completo. Yo no quería trabajar, yo no tenía, yo no tenía mente para el negocio, yo desconecté eso. Entonces, en ese primer mes y en el otro mes, yo me pasé dos meses bobeando y lo que yo cobré fueron 80 y pico pesos por las ventas que yo tenía en ese mes y en el otro mes por los autoenvíos que yo tenía en ese mes. Entonces, en mi tercer mes, yo pasé de nada, a mí nunca se me reflejó mi posición de rubia, a mí nunca se me reflejó mi posición de emeral, yo salté de un directo con diamante. Imagínense la alegría mía, tanta, tanta, yo no tengo palabras con qué explicar la alegría que yo sentí en ese momento cuando yo pude llegar a la posición de diamante, yo recuerdo como si eso fuese ayer, yo me hice diamante febrero, marzo, abril, el 24 de abril, yo me hice diamante y nada, fue una alegría total y absoluta. Desde que me hice diamante ya mi mente cambió totalmente yo realmente tengo que trabajar mucho en mi mentalidad porque yo soy nuevecita con ustedes, yo nada más llevo cinco meses en la compañía, yo lo que tengo aquí y si no se me va a quitar es que de esta compañía a mí nadie me saca y de aquí yo no me voy a ir. Eso lo tengo súper claro. ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Cómo guiar a mi equipo? Yo actualmente estoy en la posición de doble diamante, tengo un equipo súper grande por fuera, entonces a veces yo me siento que no sé qué hacer. Entonces Abriela me dice es normal, tú eres muy nueva, tú solo llevas cinco meses, tú tienes que trabajar tu mentalidad. ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Qué es lo que yo tengo en mi cabeza que no va a cambiar nunca es que de aquí nadie me mueve? Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar? ¿Cómo aprender a lidiar con mi equipo? ¿Cómo resolver muchos problemas que a veces me atormentan? Porque son muchas cosas porque yo todavía estoy aprendiendo. Entonces, yo le tengo que dar muchas gracias. Hay personas aquí que desafortunadamente no han tenido un offline, no han tenido alguien que lo guíe, pero yo estoy en la posición actualmente y casi todo yo se lo debo a Abriela que fue la que a mí me entró porque estaba conmigo ahí como una pituita, pituita, pituita arriba de mí que incluso cuando ella me decía Denise, a veces te veía fiestando y decía esta chiquita, Dios mío, pero ella ahí arriba de mí, arriba de mí, arriba de mí. Me pasé dos meses en la ubería. Esto es para que ustedes vean porque a veces nosotros nos estresamos con muchachos que no quieren trabajar. Miren mi historia. Me pasé dos meses bobeando y actualmente estoy en la posición de doble diamante en cinco meses que llevo en la compañía. Entonces, otra cosita que yo quería decir, hay veces muchas muchachas se desaniman, por ejemplo, cuando están en un rubi y no pueden subir una próxima posición, se le pasan sus tres meses y entonces pierden la oportunidad del bono de 15 mil dólares. Mis amores, yo sé que eso desanima, pero ustedes no lo pueden ver de esa manera porque cuando ustedes llegan a la posición de diamante a nosotros se nos desbloquea otra forma de ganar dinero que es el car bono. Que eso, miren, el bono de diamante, lo que te pagan por el bono de diamante son 600 y pico pesos mensuales. Con ese car bono ustedes pueden hacer mucho, mucho más. Así que no se me desanimen cuando ustedes me dicen, ay ya, yo no quiero seguir porque imagínate tú, ya llevo cuatro meses, ya perdí el bono, estoy en mi rubi estancada. No tengan esa mentalidad porque aquí cuando nosotros llegamos a la posición de diamante nosotros podemos escribir nuestro propio cheque. No hay necesidad de un bono. Hay muchas muchachas aquí que están en presidencial, que están en triple diamante y no se han ganado los bonos. Y eso no es una excusa para no seguir trabajando porque cuando tú llegas a diamante, fíjate que yo hablo de eso y yo me lo hizo. Cuando ustedes llegan a diamante, ustedes tienen la oportunidad de hacer su propio cheque. Entonces, no se me desanimen porque, lo digo personalmente porque me ha pasado, tengo varias chicas que se me han desanimado por eso. No se me desanimen. Ustedes aquí van a ver el cambio en su vida cuando llegan a la posición de diamante. Olvídense del bono. El bono, por supuesto, es la que se lo gane felicidades, pero la que no, ustedes tienen esa oportunidad que es el carbono. Entonces, no se me desanimen mis niñas. Y me encanta. Tocaste varios puntos que quiero resaltar. El primero, que ese cambio que en tu mente dijo, oye, deja de estar en la bobería y cambia. Eso es lo que necesitan cada uno de ustedes que están en Rubi todavía. Cambien. Hay que cambiar. Hay que girar ese switch y decir, ok, llegaste a Rubi, mi amor, pero ahora que sigue. Y ahora que sigue. Y el caso de Denise a mí me encanta. Yo dije, Mera, y es diamante. Es que, señores, tenemos tantas historias aquí y yo sé que cada una va a su paso, pero lo que queremos lograr con esto es que se inspiren. Y ahora quiero que Gaby también, porque Gaby fue otra que estuvo mucho tiempo en esa posición de Rubi. y ella, y ella, y ella se ve que, ay, no sé por qué. Gaby, mira a veces para ver si. No te escucho bien. Ahora me escuchas bien. Ahora sí. Y Gaby, en esta posición, yo quiero que ella nos hable. déjame quitarme a mí a ver si te escuchas bien. Ok, chicas, déjenme saber si se escucha, porque aquí esto que adentro ustedes saben, es un dilema. Nada, como dice Karen, yo entré a la compañía, señores, más que por dinero ni nada, por los productos. Los productos me encantaban, me fascinaban, yo estaba enamoradísima de los productos, yo no bajaba de peso con nada. Una vez que entro a la compañía, yo hice Rubi en mi segundo mes. O sea, yo entré con esa euforia que entramos todas, nos vamos a comer el mundo, no, yo sí, yo me acuerdo que en mi primer mes yo terminé con 900 en volumen, que yo ni sabía qué era, pero yo veía un 900 grandísimo, yo hasta pensaba que iba a cobrar 900 dólares. Cuando me dio el cheque de 70 pesos, ¿por qué? Porque no sabía, porque no me explicaron, porque no entendía muchísimas cosas, pero no pasa nada, siempre se va aprendiendo de los tropezones y demás. Mis Rubi, Mis Rubi fue una posición que realmente no me costó trabajo, sobre todo porque tengo a una líder que me ayudó muchísimo y yo creo que eso es lo que me ha enseñado y lo que me ha inculcado a mí en enseñar como tal y ayudar a las chicas que están por debajo mío, porque si a mí no me hubiesen ayudado, yo no estuviera ayudando de la igual manera y esas chicas a las que yo he ayudado realmente son las que de verdad tienen la visión. Entonces, no es, a ver, este es el negocio de cada uno y no es ayudar por siempre, porque no, mentira, uno se tiene que ayudar primero a uno y luego a las otras personas, pero cuando tú empieces a no solo trabajar por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, te vas a dar cuenta como vas a duplicar a tu equipo. A lo mejor tú te crees que no, pero una llamada un sábado para hablar, no sé, de cómo está tu mamá que estaba enferma, que tú te enteraste, eso puede hacer un enlace muy fuerte en lo que es tu equipo y en eso es lo que nosotras tenemos que trabajar, todas y cada una de nosotras, así sea con un ejecutivo, con un Ruby, con un Emerald, con un Diamante, con quien sea, porque aquí las posiciones son boberías, son basura, aquí lo que importamos somos nosotros como personas. Entonces, Ruby realmente no me costó mucho trabajo, cobré como 200 dólares y por ahí como a los tres meses hago mi Emerald, pero yo estaba desenfocada completamente porque yo tenía un trabajo en el que no ganaba mal, pero bueno, por cosas de la vida mi mamá se vuelve a enfermar nuevamente y ahí es cuando yo comienzo a tener la visión, comienzo a ver a chicas alrededor mío que estaban dejando sus trabajos, que tenían un estilo de vida que yo podía tener y yo siempre me hacía la pregunta de por qué no yo, por qué no yo y me daba tanta pero tanta, no sé, me daba rabia a veces que yo decía porque yo no puedo, pero es que yo no estaba haciendo lo que debía hacer, yo tengo tantas chicas que diariamente me escriben y me dicen no Gabi, es que no puedo, no esto, y es que no hacen nada, o sea, tienen ganas de cambiar su vida, lo necesitan porque tengo muchachas que de verdad sé que de corazón lo anhelan, lo necesitan pero no tienen la visión que es lo más importante en este negocio, no importa si como Ruby vas a ganar 200, 300 o 400, ponte en tu mente cuánto es el cheque que tú quieres ganar y por cuánto, por cuál es el cheque que tú vas a trabajar, que te vas a desvelar, no importa el tiempo que pase, o sea, y la visión es muy importante, muy importante, nada chicas, ay, Denise me está diciendo que por favor que la acepten, disculpa que me, que me trabé por esto, parece que tuvo que salir, y pues nada chicas, el Ruby me dio muchísima alegría también, porque es como algo pequeñito que tú logras y que realmente ahí es donde te das cuenta de tu valor como persona, de lo primero que puedes llegar a ser pero que lo puedes duplicar, después como de nueve meses, ocho meses que fui a conference, eso sí me cambió completamente, llegué vuelta a fuego con, como dice Denise, miren, Denise entró y estuvo dos meses sin trabajar, ¿verdad? Dos meses que a lo mejor si yo lo hubiese atendido a ella como cuando yo viré de conference, ella me hubiese estado trabajando desde el día uno, pero yo sé que yo no le di esa atención que ella llevaba hasta que después yo me motivé yo solita y me activé, entonces es bien importante que ustedes siempre estén encima de sus chicas, no solamente para decirle mira trabaja, mira esto, no, al contrario, ella a veces estaba de fiesta y yo la llamaba y le decía qué rico estás de fiesta, qué esto, qué aquello, no sé qué más y mentir y por dentro pensaba qué bobería, qué pérdida de tiempo esta niña, entonces señores qué les quiero decir con esto, que se visualicen, que traten de verdad de ver a dónde quieren llegar y que trabajen duro por eso, o sea, no vean las horas que van a trabajar, al contrario, vean la meta a dónde quieren llegar, ese es mi único consejo para todas ustedes y bueno, algo bien importante, trabajar la mente, a veces estamos tan pero tan frustradas que llega un momento que hasta yo digo Dios mío, no puedo más, estoy aturdida, prende tu audio de motivación, prende tu vela, tu baño, no sé, lo que te relaje, lo que sea que te relaje y el Dream Board, súper importante para todas, desde que yo hice ese Dream Board, yo creo que también influyó muchísimo en mi cambio sobre lo que yo quería lograr y sobre lo que he logrado hasta ahora, así que por favor, todas plasmen esos sueños que tienen en esa maderita o lo que sea y cuando ustedes se despierten por la mañana que sea lo primero que ustedes vean así y bueno, nada, con más problemas que tengan, mírenlo, mírenlo, mírenlo y enfóquense. dijiste varias cositas que quiero enfocarme, la primera cuando lograste tu rubi y el tiempo que te tardó de ese rubi a decir esto sí lo quiero, en el caso de Gaby ganaba muy buen dinero en su trabajo, muy buen dinero ganaba, y ella me lo decía, Karen, que yo no, esto no lo hago por dinero, yo no necesito el dinero, yo estoy bien económicamente y eso también a veces a muchas les puede ser un traba, quizás muchas ganan bien o sus maridos las mantienen y entonces tienes que, como dijo ella, después que salir del evento, por eso es tan importante los eventos, es tan importante conectarse a los Zoom, es tan importante que tú estés ahí conectada a ese fuego, ese fuego que te va a dar a ti esas ganas de llegar a ese próximo nivel. Y otra de las cosas que dijiste Gaby que me gustó mucho que dijiste lo de DreamWorks, aprender a soñar, aprender a querer, en el momento que tú dijiste yo sí quiero y lo otro, como dicen en inglés, no sé exactamente cómo es la frase, la frase, pero es básicamente que la gente te va a seguir a ti. Ella se espabiló, Denise se espabiló, la otra se espabiló y todo el mundo se espabiló. Puede ser que ustedes se están quejando, no, que mi equipo no me sigue, pero también a veces somos nosotras mismas que estamos muertas y entonces nuestro equipo, ¿qué va a seguir nuestro equipo? Si la que te conocen es a ti. Entonces, ya mismo tiempo, chicas, si es momento de levantarse y decir, oye, ya, ya es hora de volver a recuperar ese Rubi si no lo has recuperado más nunca, ya es hora, por eso lo dije, muchas me preguntaron, no, pero si yo no he recuperado más nunca el Rubi o mi equipo se cayó, no me importa, fuiste Rubi en algún momento, fuiste Rubi y eso es lo importante, no importa cuántas veces se te caiga, ese título nadie te lo quita, es tuyo, es tuyo, tú te lo ganaste, tú trabajaste por él, tú estuviste noche sin dormir, pero al mismo tiempo tienes que saber que no te puedes quedar ahí, que es tiempo de crecer, es tiempo ir para ese próximo nivel, el nivel lo decides tú, tú quieres un Emerald, tú quieres un Diamante, tú quieres un Doble, quieres un Triple, la aceleración de este negocio te la vas a dar tú, no tu Upline, te la vas a dar tú, estaba viendo por acá que ahora tenemos el otro Meeting de las Emeralds y Diamante, estaba viendo varias cositas que estaban preguntándome, por ejemplo, quería saber porque estoy empezando otra vez, cuando ustedes si están empezando de nuevo, chicas, mi mayor consejo que les doy, empiecen con gente fresca, olvídense lo que tengan por ahí, olvídense lo que hay en el Trip Brewer y busquen esos próximos tres distribuidores, otra de las chicas me preguntó que esté embarazada también y que quería saber qué productos puede vender, puede venderlos todos, yo estoy embarazada también, yo vendo todos los productos, yo estoy vendiendo perdida de peso como una trastornada y una loca, el hecho que yo no esté consumiendo ni las pastillas ni el cleanse, eso no me paran a mí para hablar de los productos, si hay productos que no estoy consumiendo ahora en este momento por el hecho que estoy embarazada, pero hay otros que yo le pregunté al doctor y a mí me dejó la verdad, mi doctor me dejó casi todos los productos, pero, si no te sientes segura igual habla, si lo tienes en tu casa habla de ellos, házalo a tu esposo, házalo a tu tía, a tu prima, a cualquiera, pero muéstralo, que la gente te lo vea en las redes sociales, en el caso de las que me dijeron que están embarazadas, eso es lo que yo les puedo recomendar, chicas, estar embarazada no es, y a mí me encanta estar embarazada ahora porque yo creo que esta era una de las excusas que varias ponían antes, no tiene nada que ver para trabajar nuestro negocio, estar embarazada con más fuerza, puedes conectar con más personas allá afuera, señores, ustedes no tienen idea cuántas personas que yo conecto ahora que estoy embarazada, entonces, no sé si quieren dar algún último tip o tienen alguna pregunta, voy a pasar.